El director de prestaciones socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, Armando León Bernal, indicó que el ICET ha cumplido con el pago de pensiones a la derechohabiencia desde el año 2019 al 2022, lo que representa un monto anual de 2.500 millones de pesos. Al descartar que la institución y el gobierno estatal hacen una gran labor desde que asumió la nueva administración, ya que pese a la pandemia se ha cumplido cabalmente, pues en 2019 la administración anterior pagaba entre 135 y 140 millones de pesos. Cuando llegamos en 19 se pagaban entre 135 y 140 millones mensuales. Hoy se pagan alrededor del día de ahora que se va a pagar 165 millones de pesos mensuales y cada mes sube y en el año se pagan, escúchenlo bien, 2.500 millones de pesos. Y el gobierno del estado para garantizar el pago de pensiones mes a mes. Ese es el esfuerzo que este gobierno de la Cuarta Transformación ha hecho para no quedarles mal a quienes confiaron en sus gobernantes. El promedio de pensiones que venimos otorgando se alteró por la pandemia que hubo terrorismo, la gente. Pero el promedio son mil pensiones al año y nuevas pensiones. También se dan de baja bastantes pensiones con esos convenios que le dije. Y mensualmente alrededor de 100 pensiones nuevas se otorgan. Es una dinámica fuerte que la licenciada Ebay, la licenciada Salia hace. León Bernal agregó que para este mes de julio otorgarán 132 nuevas pensiones a derechohabientes de los centros regionales de Cárdenas, Centra, Comalcalco, Emiliano Zapata, Alapa y el Centro Administrativo de Prestaciones ICET. Finalmente dijo que actualmente son más de 15.000 los pensionados integrados al padrón del ICET. Con información de Silvia Silva, Noticias TVT.